En el momento que perdí todo ese rastro de lo que alguna vez sentí La vida me hizo para atrás, de alguna forma me explicó que no lo podía lograr Pero aquí estoy, muestro de que soy capaz, de sentir la adrenalina me prohí de parar Y por favor, porque por el primer lugar, te he sentido lo importante siempre va a ser ganar Es un gran reto, ya lo sé, pero no existe nada que no puedas hacer Sube más alto cada vez, sigue en la cima, quédate, el mundo está a tus pies Pero aquí estoy, muestro de que soy capaz, de sentir la adrenalina me prohí de parar Y por favor, porque por el primer lugar, te he sentido lo importante siempre va a ser ganar Pero aquí estoy, muestro de que soy capaz, de sentir la adrenalina me prohí de parar Y por favor, porque por el primer lugar, te he sentido lo importante siempre va a ser ganar Y por favor, porque por el primer lugar, te he sentido lo importante siempre va a ser ganar Y por favor, porque por el primer lugar, te he sentido lo importante siempre va a ser ganar Y por favor, ve por el primer lugar Te han mentido, lo importante siempre va a ser ganar Yo soy capaz Y por favor, ve por el primer lugar